Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Roth. Yo soy Fari Gripa. Y les hemos preparado esta versión con mucho cariño para Ritmo Romántica. Tu radio de baladas. Esto es Somos Dos. Es que estar junto a ti es lo más grande lo que me hace ser feliz. Apareciste en mi camino, gracias a eso es que hoy vuelvo a vivir. No, no. Somos Dos. Somos Dos enamorados. Dos locos ilusionados. No te quiero perder y te amaré. Como nadie te ha amado, siempre estaré a tu lado. Pues es lo que me cueste. Eres quien me mostró lo que realmente significa el amor. Ellas. Pensé tan solo en conocernos, que sería un amor eterno. Dímelo Roth. Pero tengo que olvidarte, sé que te harán feliz. Y aunque me duela recordarte, me alejaré de ti. Somos Dos. Somos Dos. Fuimos Dos enamorados. Dos locos ilusionados. Juro te olvidaré, borraré los momentos a tu lado. Dejaré todo el pasado. Dejaré todo el pasado, cueste lo que me cueste. Ella conmigo es poderosa. Ella conmigo es poderosa, ella es mi diosa. En el futuro yo la haré mi esposa. Seré mi amigo y no quiero pelear, aquí tercero siempre va a sobrar. Y no me importa pelear por ella. Yo si la llevo al cielo a ver las estrellas. Si al menos quieres tener mi amistad, mejor mira a otro lado que no tienes lugar. Somos Dos. Somos Dos enamorados. Dos locos ilusionados. No te quiero perder, te amaré. Como nadie te ha amado, siempre estaré a tu lado, pues es lo que me cueste. No te quiero perder, te amaré. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. No, 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 no.